El mundo es acorrompido Padres maltratan a hijos Destruyendo la integridad del ser humano Los medios a través de enriquecerse Transmiten lujuria alimentando el deseo carnal Hielo alto, no más guerra sucia Basta de pornografía Y alto, no más guerra sucia Basta de pornografía Bajo y espacioso Es el camino Que conduce a la perdición Bajo es el camino Que conduce A la vida eterna Eterno Hielo alto No más guerra sucia Basta de pornografía Hielo alto, no más guerra sucia Basta de pornografía Ja ¡Gracias por ver!